y hola qué tal gente amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva clase esto que se va aprendiendo en cinco minutos estamos ya en un nuevo vídeo y hoy vamos a continuar desarrollando más temas en hebreo como siempre la invitación es la misma que te suscribas ya mismo mi canal para que puedas recibir las notificaciones cuando suban nuevos vídeos y nuevas clases a youtube no te pierdas ninguno de los vídeos o de las clases te gustan las clases compártela dale me gusta deja tu comentario los está leyendo y contestando y voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que puedas ingresar y adquirir el libro de verbos más de 600 verbos en hebreo un material que te va a ser muy útil para el aprendizaje del hebreo así que no lo dejes en saco roto métete ya y adquiere el libro de verbos pero también no sólo te animo a que te suscribas al canal únete ya mismo mi canal y así podrás disfrutar también de vídeos exclusivos que sólo están disponibles para miembros del canal y ahora sí sin más pero no comenzamos con el vídeo y qué vamos a ver en el día de hoy vamos a ver los saludos los saludos en hebreo es muy sencillo un una clase muy sencilla ponle mucha atención saludos en hebreo te voy a enseñar algunos saludos que normalmente se utilizan en la vida cotidiana y te voy a ir diciendo cuáles son más utilizados dentro de un grupo de amigos cuáles son más utilizados dentro de una familia digámoslo así entre una relación entre una persona joven y una persona mayor y cuáles son utilizados en una forma más formal muy bien la primera es alan ojo alan alan la palabra alan es hola si alan cuando normalmente se escucha esta palabra alan se puede pensar en un nombre el nombre alan y de hecho cuando se está aprendiendo eso es lo que que no cree que le están diciendo alan no le dicen no yo no soy alan soy alejandro mucho gusto no pero alan es hola ok alan hola en hebreo siguiente palabra hay ok hay como en el inglés también se utiliza y se ha adoptado al hebreo hay también es hola pero cuál sería el hola digámoslo así en una forma formal de una manera forma pues es shalom shalom ok shalom significa hola o paz la palabra shalom de hecho tiene muchas muchos significados porque shalom es paz pero shalom también es hola pero shalom si tú preguntas ma shalom ha significa cómo estás o cómo está tu paz si lo traduces literalmente entonces shalom entonces shalom es paz o hola o hola ok shalom ahora si le quieres ser más directo a una persona le puedes decir shalom lejá shalom lejá esto sería para una persona que es hombre y quieres dirigirte específicamente a esa persona le puedes decir shalom lejá o sea paz para ti o hola para ti también puede ser si fuera una mujer shalom lai si fuera una mujer shalom lejá en el receptor al quien se le está diciendo la la frase ahí si cambia si fuera un hombre al que le estoy diciendo la palabra sería shalom lejá Si fuera una mujer, Shalom Laj, Shalom Laj, si fuera, no sé, si fueran muchos hombres, o sea, si fueran ustedes hombres, Shalom Lajem, si fueran muchas mujeres, ustedes mujeres, Shalom Lajem, con N, Shalom Lajem, Shalom Lajem, ¿ves la diferencia? Y si fuera para nosotros, que eso no se utiliza, pero sería Shalom Laj, Shalom Laj, también, y si fuera para ellos, por ejemplo, ellos, Shalom Lajem, ok, Lajem, y si fuera para ellas, Shalom Laj, Shalom Laj, Shalom Laj, Shalom Laj, muy bien, siguiente palabra, ahora una despedida, como sería un adiós, Lajitraot, 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 la palabra Lajitraot es un verbo, de hecho, es un verbo, todos los verbos en hebreo, como ya he dicho en videos anteriores, incontables videos, comienzan con Lamed y esta es el, digamos, el truco de poder saber de cuando, cuando se está tratando de un verbo o no, a pesar de que también hay palabras, que comienzan con Lamed y pues no son verbos, pero este es un verbo, Lajitraot, es un verbo, Lajitraot, y el verbo Lajitraot significa simplemente adiós, o hasta la vista, o hasta pronto, también puede ser Lajitraot, que viene el verbo Lajitraot, también, el verbo Lajitraot es ver, por lo tanto Lajitraot es como nos vemos pronto, siguiente palabra, la palabra Bai, Bai también es como Hai, sino que Hai es para un saludo, Bai para una despedida, y también se ha acuñado en el hebreo, la palabra Bai, palabra Bai, siguiente palabra, o siguiente frase, Ojo, aquí son tres palabras, Lajitraot, viene del verbo Lajitraot, que ya lo vimos anteriormente, Lajitraot, o sea, Lajitraot, es el verbo Lajitraot, conjugado en presente para los pronombres masculinos singulares, Lajitraot, Lajitraot, mitrae, es, nos veremos, ah, ojo, aquí ya no está en presente, perdón, aquí está en futuro, y está para nosotros, para el pronombre nosotros, nos veremos, nosotros nos veremos, Lajitraot, ¿por qué?, porque Lajitraot, es el verbo verse, meujar, más tarde, meujar, es tarde, y yoter, más, o sea, nos vemos luego, nos vemos más tarde, otra frase Nitrae Bekarov Nitrae Bekarov Nitrae ya vimos que es nos vemos y Bekarov Karov es pronto o cerca perdón Karov es cerca y cuando yo le pongo el B Bekarov es pronto hasta pronto o nos vemos pronto también siguiente frase Nitrae Majar Nitrae Majar ya vimos que Nitrae es nos vemos y Majar es la palabra mañana por lo tanto nos vemos mañana o hasta mañana también siguiente frase Boker Tov Boker Tov Boker Tov Boker es la palabra mañana o también si es mañana la palabra mañana pero mañana por la mañana no mañana de mañana no de Majar que es al otro día sino Boker de es mañana de la mañana ok y Tov es bueno es el adjetivo bueno o buenos o buenas dependiendo del contexto en el cual lo utilicemos en este caso Boker Tov son buenos días Boker Tov buenos días Yom Tov la palabra Yom son días es día perdón día Yom es día y Tov es bueno o sea Yom Tov quiere decir buen día Boker Tov es buenos días o buenas mañanas por así decirlo y Yom Tov es buen día que tenga usted un buen día normalmente se dice Yom Tov Ahora buenas tardes o buenas noches tal vez porque tardes no buenas noches o tardes noches se dice Erev Tov Erev es la palabra tarde o noche por así decirlo y Tov buenas Erev Tov Erev Tov Siguiente frase Tzohaim Tovim Tzohaim Tovim Tzohaim Tovim es buenas tardes este si es buenas tardes ya no buenas noches sino buenas tardes cuando se está tratando de las horas del mediodía ok se dice Tzohaim la palabra Tzohaim es la palabra mediodía y Tovim pues buenos 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 medios días por así decirlo Tzohaim Tovim o buenas tardes la última Laila Tov Laila Tov si es más cuando ya está entrada la noche y te vas a despedir porque Erev Tov también es buenas noches pero Erev Tov es cuando te saludas cuando saludas a alguien en la noche le dices Erev Tov cuando te vas a despedir le dices Laila Tov Laila es noche Tov buenos buenos buenas noches una última frase Baruch Habá Baruch Habá Baruch es el adjetivo bendito ok eso es Baruch y Habá viene el verbo Lavó que es el verbo venir o sea Habá es venida bendita es la venida o como eso si lo traduzco literalmente o traducido de forma de forma correcta sería bienvenido para hombre Baruch Habá si fuera para una mujer Buja Habá si fuera muchos hombres Bujim Habáim y si fueran muchas mujeres Bujot Habáut Baujabá Bujah Habá Bujim Habáim Bujot Habáut y muy bien amigos me despido por el día de hoy nos estamos reencontrando Dios mediante un nuevo video con más de esto que se va aprendiendo durante 5 minutos y continuaremos viendo más saludos y más despedidas en hebreo Subtitulado por Jnkoil